Reynosa, TAMP 3 sicarios del cartel del Golfo fueron abatidos por autoridades durante un enfrentamiento en el Libramiento Sur 2. Dos quedaron al interior de una camioneta Tajo mientras el tercero falleció en el Hospital Miravalle. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 12, a 100 metros de la carretera a San Fernando, quedando cerrado el tráfico en ambos sentidos. En el lugar quedaron dos sujetos armados abatidos a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Tajo en color rojo. La unidad, misma que cuenta con decenas de impactos de bala, terminó estrellándose en un barandal metálico.